¿No va a salir el decreto con respecto al tema de la primera ley? Ya está expedido el decreto reglamentario que crea la comisión intersectorial para estos asuntos. Es una comisión que integramos el ministro de Justicia, el burro por delante, el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que haremos los lineamientos para enviarle al presidente las recomendaciones ya concretas sobre quiénes podrían ser designados, voceros o promotores, y quiénes no. Por su parte, el comisionado de paz les impondrá las tareas que tienen que cumplir y vigilará el cumplimiento de esas tareas. El decreto ya está expedido, ya está publicado, en fin. Ministro, ¿va a haber condenados acá? ¿Alias 19 puede entrar a esa lista? Digamos que la ley no tiene restricción alguna, pero en los lineamientos que estableceremos, pues le recomendaremos al presidente que sean las personas que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con tareas humanitarias, y probablemente la persona que usted mencione no pueda cumplir con esas tareas. ¿Cuáles son los puntos específicos del decreto que sale hoy? Básicamente lo que le mencioné, crea esa comisión, y asigna esas tareas para que esa comisión sea la que elabore, digamos, las recomendaciones al presidente para que él expida las resoluciones nombrando a los voceros. ¿O sea, va a ser él quien va a determinar quién sale y quién no? Sí, es una atribución exclusiva del presidente. Pero la polémica ahí no está en que el presidente de la República se va a tomar atribuciones de jueces y magistrados que están pues como muy en contra de eso, porque tanto esfuerzo que hace la rama para judicializar este tipo de personas que van a terminar saliendo y más que todo por orden presidencial. Digamos que no porque las personas siguen respondiendo por los procesos que hay en su contra, es una figura análoga a la que se ha utilizado en tiempos anteriores, tanto por el gobierno de Santos, del gobierno de Uribe, en el que unas personas salen de la cárcel para cumplir funciones de vocería, pero siguen respondiendo por los procesos y cuando termina esa vocería vuelven a la situación que estaban antes, bueno, salvo que esa situación judicialmente haya evolucionado. Pero digamos la medida no afecta el curso de los procesos judiciales, lo que sí tiene la virtud es de sacar a la persona de la cárcel para que cumpla esas funciones que son vigiladas por el Comisionado de Paz, sigue cumpliendo con los requerimientos judiciales y luego de terminar la labor de vocería, pues continúa con todos sus efectos el proceso judicial. Ministro, la Corte Suprema de Justicia, el subpresidente, dice que espera que las decisiones de los jueces, las decisiones finales las tengan los jueces y los fiscales. Por supuesto que así será, digamos, no solamente en estos casos la resolución del presidente se le remite al juez de ejecución de penas, si es el caso, a la persona que sea la que dispone sobre la libertad, sino que si después de eso hay demandas, hay controversias judiciales, en este país, como en todo Estado de Derecho, los jueces tienen la última palabra y eso siempre se respeta. Ministro, expertos como Rodrigo Prime o este fin de semana han dicho que en su criterio de esto debería ser de ley y no de decreto. ¿Qué responde usted? Que la ley ya existe, es la ley 2272 del año 2022 y lo que hace el decreto es crear una comisión para dar esos lineamientos, lo típico de un decreto reglamentario. ¿Cómo responde usted a esa polémica, como a ese malestar general, que son personas que le hicieron daño a la sociedad, que son personas que no están, digamos, vinculadas por delitos como rebelión y que van a terminar afuera en labores sociales? ¿Cómo le explicamos eso a las personas? Mire, se trata de una función de reconciliación, de trabajos humanitarios, o sea, buena parte de esta apuesta consiste en que la sociedad pueda reencontrarse con el trabajo de estas personas para que esa ira, esa violencia callejera que tuvimos, también baje su temperatura y podamos todos los colombianos hablar un lenguaje de reconciliación, de fraternidad, de reencuentro. Ese es el propósito. Ministro, hay una polémica por un video del senador Gustavo Bolívar, donde él se ve hablando y advirtiéndole la primera línea, cómo deben hablar, para no terminar entorpeciendo todo este proceso para que ellos salgan libres. ¿Usted cómo ve esta situación? No conozco el video, discúlpeme que no lo he visto, y pues opinar de cosas que no he visto, no lo sé. Entonces, no tengo nada que decir al respecto. Ministro, ¿cómo están estos operativos, 18 operativos en las cárceles del país? ¿Con qué propósito? ¿Lo sorprende? No me sorprende, pero de eso me gustaría mejor hablar después de mediodía. Cuando ya estén los resultados. Cuando ya estén los resultados, sí. Sí, 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 me sorprende que lo sepa. No.